¡Suscríbete! ¿No recuerda algo? La novia gitana. Es un puta madre. Celebró su despedida el jueves. Susana se casaba. ¿Con quién se casaba mi hija? Te he hecho una pregunta. ¿Cómo entes de cojones? Dos hermanas muertas cuando estaban a punto de casarse. Sí, pero con seis años de diferencia. Mucha casualidad, ¿no? Demasiada. Cuando lo de Lara detuvieron a una persona muy cercana en la familia. Miguel Vistas. Siempre condena en Estremera. Tenemos un problema. O alguien ha imitado el caso de Lara. O Miguel Vistas es inocente. ¿Y de novio qué? Era uno gitano. Raúl España. ¿Y si voy a leer a los gitanos que tú lo sabes todo o qué? Voy a caer, pero tú te vas a caer conmigo. ¿Qué se sabe? La policía dice que es pronto todavía. Los gitanos importamos una mierda. Para esa gente es una gitana menos. Eso es lo que somos para los payos. Mierda. Lara es más talla. La novia gitana. La asesino no es un hombre. Es un demonio. En un cuerpo de mi mujer en ti. En un cuerpo de mi mujer, en un cuerpo. ¡Que en todo la mato! ¡Vamos!